Nos vemos en la obligación de hacer estas manifestaciones teniendo en cuenta que afecta a una gran parte de la población y nos molesta de sobremanera que se manipulen las cosas en la Comisión de Energía y Combustible y no se transmita lo que realmente allí ocurre. También creo que esto va de la mano.